Tú, tú no sabes nada de la vida Tú, tú no sabes nada del amor Eres como un hambre a la deriva Que vas por el mundo Sí, sin razón Que sabes tú Lo que es estar enamorada Que sabes tú Lo que es vivir Ilusión Que sabes tú Lo que es sufrir Con cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú Lo que es querer Sí, sin que te quieran Que sabes tú Lo que es tener Lo que es tener La fe perdida Que sabes tú Si tú Tú, tú no sabes nada Hay de la vida Lo que es tener Lo que es tener Lo que es ser ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en pena? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida?